... ¿No estás conforme? La verdad que hubiésemos querido estar más adelante, pero bueno... ...es un poco el comienzo de todo esto Fue una linda clasificación, aparte es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sin duda es muy difícil, muy peleada Hay muchos autos que van muy parejos y bueno, así que... ...creo que lo importante es poder estar ¿Cambia mucho el TC al TC2000? Sí, son diferentes los autos, diferentes circuitos, un poco todo Pero bueno, creo que de a poco nos vamos encontrando con el amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!